Muy buenas amiguetes, aquí vuestro hombre Back Fernández, el impresionante que lo pone aquí y bienvenidos a lo peor de la semana. Claro que sí, hombre. Bueno, Rockstar está siendo acusada de no pagar impuestos en el Reino Unido que tienen allí la sede fiscal, ¿vale? Ese es el problema. Y al parecer, bueno, no es solo eso. El caso es que un portal llamado TaxWatch, algo así como el vigilante de los impuestos que se encarga de mirar estas cosillas, pues ha señalado que desde el año 2009 hasta el 2019 o 2018, más bien, la firma no ha pagado los impuestos pertinentes, o sea, los impuestos respectivos, digamos, a lo que ha ganado. Esto es una mierda complicada porque no solamente han destinado, digamos, todas las ganancias a sus empresas matrices en Estados Unidos, ¿vale? Porque allí pagarán menos. Sino que además han recibido un montón de ayudas del gobierno británico, ¿vale? Hombre, obviamente las ayudas estas serán para empresas que, bueno, las que les cuesta despegar. Coño, habrán empresas, yo creo que habrán empresas que necesiten las ayudas mucho más que Rockstar, ¿no os parece? Tener en cuenta el lapso de tiempo, o sea, estamos hablando del 2019 a 2018. En ese lapso, o sea, tenemos GTA V, uno de los juegos más vendidos de la historia, y Red Dead Redemption 2, que ya solo con eso han ganado para matar, ¿verdad? Pues no, pues han recibido un montón de ayudas que las han pedido ellos, ellos las han solicitado del gobierno. No sé yo cuántos millones, o sea, le han dado 20, creo que eran 27 millones de libras en 2018, creo, sí, 27 millones en 2018, y el año anterior 13,1 millones de libras. Y claro, este portal dice que eso es completamente absurdo. Una de estas ayudas al parecer es para, unas ayudas por fomentar la cultura británica o algo así, y dime tú, a mí en GTA V qué cultura británica hay, ¿verdad? Es cojonudo. Bueno, el caso es que se están quejando un montón y lo que el informe acaba diciendo, pues lo que he dicho antes, que destinan casi el 100% de sus ingresos y netos beneficios a empresas que tributan en Estados Unidos, y que prácticamente ningún beneficio se devuelve a las empresas británicas, que son las que realmente están creando, Rockstar North, que están en Edimburgo, distribuyen y venden directamente en Reino Unido, y que deberían estar más legitimadas a recibir las ayudas de las cuentas públicas británicas. Entonces, claro, trampilla, ¿no? Trampilla, bueno, trampilla y no sé yo, es incluso ilegal, no sé cómo va esto, no tengo ni idea. Ya sabes cómo va el tema fiscal en los gobiernos, que se crean un montón de leyes para facilitar estas cosas, pero desde luego, lo que no me parece nada bien, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Haz lo que te salga los cojones. Pero eso sí, las ayudas yo creo que deberían estar reservadas para otro tipo de empresas, ¿verdad? O sea, empresas que necesiten realmente estas ayudas. Me parece bastante asqueroso que Rockstar esté disfrutando de... que no lo necesita en absoluto. Ayudas, o sea, ayudas a Rockstar. ¿Para qué? Acojonante. Se le condonan, se le perdonan impuestos a Rockstar. Joder, macho, no sé. Bueno, al parecer hace cuatro días, Teamfight Tactics, que es la nueva sensación de Riot de League of Legends, un modo de juego que le está gustando mucho a la peña, sacaron el parche 9.15 hace cuatro días y resulta que la liaron. Se equivocaron y esto llevó a que se le metió unos bufos terribles a algunas unidades. Algunos héroes que ya eran poderosos, pues eran básicamente invencibles. Y había algunos equipos que eran totalmente... vaya, que era imposible de vencerlos. Y ha estado en caos el juego durante un rato. Me parece maravilloso. De hecho, en Reddit hubo uno de los posts más votados que se llamaba TFT, que es la sigla de este juego, está oficialmente roto ahora mismo. Y todos los jugadores estaban ahí lamentándose de los bugs porque el juego durante un buen rato estuvo roto. Y por supuesto, pues Riot respondió y... y bueno, lo arreglaron en cuanto pudieron, pero es gracioso. La cagaron un poco. Estas cosas pasan, ¿no? Estas cosas pasan. Y... y el juego, pues, estuvo bastante roto en el puto caos, de hecho, durante un buen rato. Así son las cosas. Hombre, Riot, es un poquito de... ¿no? Hombre, no le hagáis eso más. Venga. Bueno, GameStop lleva ya bastante tiempo pasándolo muy mal. Bueno, es normal. GameStop es una tienda, una cadena de tiendas físicas de videojuegos, donde, bueno, podemos comprar nuestros jueguecicos en formato físico. Y claro, el formato físico está cayendo en picado últimamente. Es normal, ¿eh? Es que es lo que sea, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Esto lo hemos visto un millón de veces y, joder, cuántas tiendas de discos cayeron en su momento cuando todos los videoclubs se fueron a tomar por el culo. Y claro, los juegos físicos son algo que tienen los días contados. Habrá... Será como es ahora el vinilo, ¿no? Habrá juegos físicos, seguro, para siempre, para coleccionistas y tal, pero ya últimamente es que los juegos físicos son simplemente una caja con un disco dentro donde trae el instalador de Steam o de lo que sea, ¿no? Y luego te lo acabas descargando. O sea que es una chorrada. Pero bueno, el caso es que, claro, como GameStop se dedica a esto, a la venta, básicamente a la venta de juegos, pues están pasándolo muy mal. De hecho, acaban de despedir a 50 encargados. Al parecer, están intentando, pues ya sabéis, recortar de aquí y de allí para mantener a flote la empresa. Pero es... Es jodido. Es jodido. Bueno, claro. No sé yo cómo se puede adaptar una cadena de tiendas. No sé yo Game cómo lo lleva la cadena Game. De momento yo no veo que hayan cerrado ninguno. Viven muy bien de la segunda mano estos de Game. También están vendiendo mucho merchandising, mucho rollo de periférico, muchas movidas que, bueno, imagino que les estarán dando suficiente pasta. Pero lo que yo creo es que los juegos físicos van a acabar. No digo por desaparecer, pero desde luego no va a haber tanto pastel para repartir. Cada vez habrá menos. Y bueno, muchas empresas de estas acabarán cayendo. Es una pena, pero es algo que yo creo que es inevitable. Es así. En cada revolución, en los últimos años, las velocidades de internet se han multiplicado. Cuando antes, hace 10 años, bajarte un juego de 40 gigas era una puta locura, pero ahora es muy normal. Y cada vez va a ser más normal. Y al final los juegos físicos, pues acabarán. La gente quiere las cosas al momento, inmediatamente. Y me parece lógico que esto acabe por imponerse. Pero bueno, como siempre, pues nada. Lo siento mucho por estas personas que han perdido su trabajo. Y vamos a ver qué noticias nos trae en el futuro esto. Pero ya llevan bastante tiempo jodidos los de games. Te van a cerrar un montón de tiendas y tal. Y a ver cómo acaba esto. Vamos a ver. Hace algunos meses se anunció un juego llamado Mavericks Ground... No, Proving Ground. Proving Ground. Era un Battle Royale. Vale, otro Battle Royale. Esto ya de por sí, ya sabéis que es un deporte de riesgo, sacar un Battle Royale. Pero este encima era extremadamente ambicioso porque prometía que iba a tener mil jugadores simultáneos. Iban a ser partidas de mil jugadores. Ya si te fijas en esto, o sea, digo que es muy ambicioso porque si simplemente vas a Steam verás que multitud, bueno, la gran mayoría de juegos luchan por llegar a mil usuarios simultáneos. O sea, tú imagínate llenar una partida de mil jugadores. Estos están pensando a lo grande. Si estás pensando en llenar partidas con mil jugadores, estás pensando muy a lo grande. Por no hablar de las limitaciones tecnológicas y demás. Ya sabéis, un Battle Royale con mil jugadores tiene que ser algo muy jodido de gestionar. No lo sé, yo no soy desarrollador, pero me imagino que sí porque si no habrían más cosas similares. No sé, no sé qué ha pasado. Pero bueno, el caso es que se ha cancelado. El juego se ha cancelado, no va a pasar, nunca va a salir y de hecho el estudio que lo crea va a chapar. El estudio se llama Automaton. Los conozco. Además, hace no mucho sacaron un par de años o tres, no me acuerdo. Sacaron un juego llamado The Seed, que era bastante chulo, era un juego que estaba muy chulo. Y de hecho yo conozco a uno de los desarrolladores de esta compañía, o a dos incluso, que son españoles. Se fueron allí a, si no me equivoco, a Reino Unido a trabajar. Eran gente que jugaba conmigo a Rust hace unos años. Y no sé, me da bastante pena que el estudio cierre porque, o sea, el juego este que habían sacado el The Seed tenía bastante calidad. Pero joder, meterse es, eso es una decisión yo creo nefasta. Meterse en un Battle Royale en los tiempos que corren es un suicidio, es una puta locura. O sea, tienes que hacer algo muy jodidamente grande para salir adelante. Y claro, un plan como este, pues creo que les ha venido muy grande y han declarado pues que no tienen fondos para seguir adelante. Desgraciadamente, el juego se cancela, el estudio va a chapar y para colmo, pues el The Seed de momento dice que va a seguir en Steam porque seguramente, bueno, están negociando una licencia a otra compañía para que siga adelante con el juego. Un juego online que necesita, ya sabéis, necesita mantenimiento como mínimo. Y es un free to play a día de hoy. Cuando salió costaba dinero, luego lo pusieron free to play, pero es un juego que nunca, nunca ha tenido, el juego no es malo, repito, estaba bastante bien, pero nunca ha tenido un boom de popularidad. No ha sido un juego que haya triunfado, ya sabéis. Cada vez es mucho más difícil que las cosas salgan bien en Steam, ¿no? Con juegos. Ya sabéis, hay demasiados juegos y muchas veces algunos juegos pasan totalmente desapercibidos y no están nada mal. Pero bueno, una mala noticia, como siempre, pues lo siento por los trabajadores que presumiblemente se van a quedar sin trabajo y espero que encuentren algo rapidico, rapidico en otro lado. Y macho, a ver si dejamos de ver ya noticias de estas, de Battle Royale loquísimos, que luego nunca salen y aunque salgan, luego no duran ni un mes, porque es que no es un género para competir. Aquí para competir hay que tener las cosas muy claras y no ir ahí a lo loco. Digo yo, yo no lo haría, pero bueno, yo que sé. Yo no sé nada. Bueno, queridos fans de la Mega Drive Mini, que sé que hay unos cuantos en mi canal que estáis como yo esperando que salga con muchas ganicas. Yo tengo muchas ganicas que salga. Tengo que daros una mala noticia. Se ha retrasado, ¿vale? La íbamos a tener el 19 de septiembre en Europa y se ha retrasado dos semanas, hasta el día 4 de octubre. Según ha dicho SEGA, ha sido por problemas logísticos. Tenían grandes, según dicen literalmente, grandes retos logísticos para poder distribuir y tal y han decidido pues retrasarlo un par de semanas para que no haya ningún problema. De hecho, se ha retrasado en Europa y en Medio Oeste. En otras regiones pues va a salir en su momento. Ahora imagino que habrán listos que lo intentarán vender más caro por Europa y tal, pero no hagáis eso. No compréis la consola. No la compréis, hombre, así para tontería. Para especuladores, me refiero. Esperad a que salga y os la compréis. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar y me la voy a pillar, por supuesto, el día 4 de octubre. Hay muchas ganas. Hay muchas ganas. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada. Bueno, chicos, esto ha sido lo peor de la semana. Ya sabéis, lo peorcito. Me cuesta mucho hacer este vídeo porque ya os digo, estoy en semivacaciones esta semana. Ahora mientras estáis viendo este vídeo, seguramente yo estaré tumbado en algún lado, todo agustico, en una piscina o yo qué sé. Estaré puta madre. Seguro, seguro, porque estoy de semivacaciones y eso hay que aprovecharlo porque solo pillo una semanita al año y joder, la aprovecharé. Así que nada, y digo semivacaciones porque luego por las noches suelo grabar alguna cosita. Entonces, claro, no son vacaciones totales, pero aún así yo creo que es maravilloso. Pues nada, chicos, espero que hayáis disfrutado. Ya sabéis, nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de lo peor de la semana. Hasta entonces no me echéis mucho de menos. ¡Hasta luego!